ORT informa La dirigente de la Confederación Nacional Campesina Leticia Barrera Maldonado afirmó que el voto de los campesinos de todo el país marcará la diferencia en las elecciones del 2024 por lo que exhortó a todos los mexicanos a defender y rescatar del olvido al campo mexicano y volverlo rentable, toda vez que en cinco años Morena prácticamente lo ha abandonado El Consejo General del Instituto Nacional Electoral podría ampliar la vigencia de la credencial de elector con recuadro 23 al menos hasta el 2 de junio del próximo año en aras de que sus titulares puedan ejercer su derecho al voto A la fecha, tan solo en Tamaulipas hay casi 119 mil tamaulipecos que cuentan con este tipo de credencial de elector los que si bien tienen hasta el 31 de diciembre para renovarla tendrían como periodo de gracia los primeros cinco meses del 2024 El Instituto Tamaulipeco para el Migrante invita a los padres de niños y menores de 17 años nacidos en Estados Unidos y radicados en Tamaulipas a que realicen el trámite para lograr la doble nacionalidad La responsable del Instituto del Migrante en Mante, Adelina Flores invita a los padres de los menores a fin de que puedan tener pleno respeto a su identidad continuar con su formación académica sin ningún problema acceder a programas sociales y de seguridad social ORT te informó